Las lomas. Completamente ensangrentada de su rostro y golpeada llegó esta gestante que entre lágrimas exigió garantías para su vida y la de su familia, luego de que fuera tocada por su sobrina y su hermana. Comer a mis hijos, porque soy una madre pobre, ¿qué puedo hacer? Yo quiero que me ayuden porque ella dice que me va a matar a mí, va a matar a mi esposo, va a mandar a matarlo a mi esposo y a mis hijos. Yo quiero que me ayuden, pido a la autoridad que me ayuden. Ya mi sobrina ya lo hizo conmigo, de ahí va a ser con mis hijos menores. ¿Y por qué la ataca, señora? Porque ella quiere quitarme mi ranchito donde yo vivo, ya lo hizo con la policía. Ella dice que tiene plata, que la policía cada rato se los compra y los echa al bolsillo, que yo soy una madre pobre que no tengo cómo defenderme y ella tiene cómo defenderse. Ahora me he golpeado mi cerebro, me duele mi cerebro, me he golpeado el brazo y acá me he dado con una palana, que con la palana he ido a tirar las heces a mi casa, que esa coma yo con mis hijos, porque soy una madre. La mujer denunciaría que los ataques son constantes y el motivo sería un predio, donde ella habita con su esposo y sus hijos desde hace más de 25 años. Con una palana y mi hermana con un cuchillo que me iba a matar y yo me he salido corriendo a la policía.